Hola chicos, hoy es sábado y la verdad es que ya es por la tarde, no hemos hecho nada interesante Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo, no hemos hecho nada interesante Bueno, Miguel sí, porque ha sido su primera regata con un equipo de gente mayor aquí, todos canadiens O sea que súper bien porque va a hacer amigos o conocidos que le pueden presentar a más gente que sean de aquí Y diréis, ¿cómo ha conseguido esto? Pues lo ha conseguido muy fácil, simplemente buscando por Instagram a gente Y hablándoles y explicándoles, oye mira, pues no voy aquí, navego, me gustaría navegar, si tal Y ya está, hay que echarle un poco de cara a la vida Y yo me he quedado pintando, que ahora os enseñaré lo que he pintado Vale, no sabemos por qué los vídeos se ven tan mal, o al menos desde nuestros dispositivos se ven fatal Pero no tengo ahora para una cámara, en un futuro si todo va bien y los vídeos siguen y todo eso Pues intentaré comprarme una cámara Pero por ahora necesitamos un tiempo para recuperarnos económicamente Porque con lo del piso y todo eso, pues no tenemos dinero Bueno, tenemos dinero, pero no para comprar ¿Cómo más quieren que la mojada? No, no para comprar una cámara Esto es muy de Influ, pero es que nos vamos a ir a cenar Y así os voy contando nuestra vida Nos vamos a ir a cenar a un sushi Pero claro, cierra súper pronto En plan, a las... ¿A qué hora cierra? 8 y media A las 8 y media cierra O sea, vamos a ir a las 7 y media a cenar Pero claro, si no, no vamos a ir a cenar nunca por ahí Y luego, ¿qué más? Ah, que he visto que el otro vídeo no estaba como muy cronológico Entonces intentaré que esté un poco mejor redactado Como con los vídeos y todo eso como muy poco mejor, ¿vale? Y también os quería dejar por aquí, por algún lado Por si alguien lo necesita Cómo hemos conseguido alquilar la furgoneta Que es simplemente una aplicación ¿Cómo se llama? HU o algo así Bueno, lo dejaré por aquí Y es como que tú vas a un mini supermercado O un ultramarino o algo así Das tu carne de conducir Y tú... Y bueno, que tienes la aplicación Y tienes cuenta y todo eso Y te dan unas llaves Y te dicen dónde están Y coges la furgoneta Tener cuidado al conducir Nosotros... Pues fuimos con cuidado Pero no sabíamos muy bien cómo se hacía Cómo se conduce por aquí Porque cuando se gira y tal Es un poco complejo Y total Que luego para volver Tienes que hacer una foto De la furgoneta donde la has aparcado Y de la gasolina y tal ¿Cuánto cuesta? Cuesta como 20 dólares alquilarla De todas maneras Estos aprox Luego lo miráis Porque no me acuerdo muy bien 20 dólares alquilarla 16 con algo El seguro a todo riesgo Nosotros lo cogimos Porque nunca hemos conducido por aquí Y no nos la queríamos jugar Y luego por cada kilómetro Te suman X ¿Qué pasa? Que al final Cuando la devuelves Te cobran la limpieza Y las taxes O sea que vale más De lo que parece En un principio A nosotros nos costó En total 70 70 Dólares No es que tenga mucha gracia Yo maquillándome No me maquillo mucho Pero bueno 70 Pero claro Como el sofá era gratis Pues digamos Que el sofá Nos ha costado 70 dólares Así que está bastante bien Va a grabar ahora Siempre Miguel Porque a veces Si se ve mejor Que su móvil es mejor Y nos vamos a cenar Al sushi Que está al lado de casa A ver ¿Qué tal estoy? Y a ver ¿Qué nos cuesta? Para Y me voy a caer Podéis ver mi mano Después de navegar En horizontal Sunt você Ay Há ¡Qué pela! Ya estamos aquí en Isushi Ah, sí, es verdad, no puedo decir nada Esa es como la planta que quiero para nuestra casa ¿Puedo ir a tomar? Y ahora, si lo damos ¿También? ¿Qué pelín? 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 ¡Qué pelín! ¡Qué pelín! ¿Qué pelín? 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 y eso, y os enseñaremos qué tal es, si merece la pena ir si es muy caro, si no estoy grabando con el móvil de Miguel a ver si se ve mejor y se me ve todas las pequitas que pasada o sea que si tengo algo malo también se me va a ver y luego pues haremos una vuelta por el centro, por Gastown y eso y creo que eso va a ser todo el día de hoy hoy si me puedo poner mis gafitas de Moderna me pega el pelo ¿qué? no llegamos ¿correr otra vez? oh no ya hemos llegado, ya está ya hemos llegado este es el metro y ahora juntaremos ¿qué tal? esperemos que venga vamos chicos vale, ya ah, llegaste un poco ya vale los dos dólares por persona para entrar bueno, podemos ver que al final Belén me gana todo mi dinero ha comprado enseña lo que puedes enseñar una cubitera y esto es una cetera es para decorar cetera no bueno, una regadera y aquí platos dos boles dos cajas más seis vasos y ¿qué más? y un farroncito o sea, que no tenemos que comprar nada más de vajilla esto es lo que hemos comprado estos platos cinco estas tazas solo dos porque Miguel no toma nada en taza dos boles eso eso esto para poner florecitas que es como una jardita del agua y estos vasos vale, yo he comprado todo eso y mirad lo que ha comprado Miguel unos cromos de Terminator ¿por qué? porque valían cuatro dólares porque valían cuatro dólares del año 1991 esto es historia historia pura y dura Terminator 2 nuestra comida de hoy de gordos este es el mío y ese de carne de Miguel la otra cara de la mudanza limpieza full ya hemos limpiado un poco la verdad los cristales los ha limpiado muy bien y hemos fregado y huele súper bien ahora ¡Gracias! la búsqueda de muebles gratis conlleva a que estés disponible en todo momento porque o sea yo estoy mirando literalmente todo el tiempo Marketplace cuando veo uno gratis que me gusta pregunto y dicen te lo doy si vienes ya y aquí estamos ya estábamos con el pijama pero hemos vencido la pereza por un mueble gratis y ahorrados unos dinerillos entonces nada si estáis buscando muebles os recomiendo eso que no tengáis pereza porque si no no vais a coger ninguno o sea de verdad el primero que veáis que os guste decirle voy ya y os ingeniáis para ir como sea porque si no muy difícil inventos de Miguel el ingeniero para llevar los muebles yo solo como siempre os iré a ir aquí lo vamos a pintar chicos tranquilos hola chicos buenos días hoy es lunes ayer no grabé nada porque estuvimos en casa bueno Miguel se fue con un amigo a tomar algo de aceler yo me quedé pintando y luego os enseñaré lo que he pintado y estoy de camino a trabajar hemos tomado un café y también vamos a explicar cómo sacar el carnet de conducir porque Miguel se lo está sacando y alguien igual le puede ayudar he comprado esto es un poco mono para mi jefa que es su cumple y nada lo tengo que transportar por toda la ciudad pero bueno bien y también le he hecho como unos dibujitos la verdad es que es muy mona por eso se lo he dicho porque están siendo súper buenas conmigo y porque sí y nada hoy me veo horrible o sea no sé si es porque hay humedad y el pelo se me ha quedado como encrespado o qué pero bueno la vida es así chicos unos días te ves guapísima y otros pues menos pero no pasa nada hola chicos ya estoy en la cama y todo es súper pronto como las 9 pero he llegado a las casi 7 de trabajar me he equivocado de bus casi me voy al polo norte yo creo y y eso y estoy un poco cansada y súper guay el día de hoy he estado con Andrea he conocido a su otro hijo que es también monísimo de verdad ojalá os lo pudiera enseñar porque os moriríais en plan ha venido como con una gorra el pelito largo un rollo más más mono y y eso que muy guay y hemos estado trabajando y todo y después estamos en búsqueda y captura de muebles por marketplace que hemos visto una mesa de mármol o sea os morís una mesa que vale 6.000 dólares si la compras nueva pero como tiene un rasguñito la dan gratis que pasa que quedemos ya por ella mañana Miguel está haciendo la logística de cómo conseguir la furgoneta otra vez y todo eso uy perdón cómo conseguir la furgoneta otra vez y todo eso porque resulta que están reservadas y no sé qué lo que pasa es que el chico ha dicho venid dos hombres fuertes porque pesa la mesa mide un metro veinte o sea que no es mucho que son creo como 48 inches por si hay alguien que tiene otra medida pero vamos a ir los dos yo no tengo o sea nada de fuerza nada de fuerza o sea que no sé cómo lo vamos a hacer pero bueno la mesa es que es preciosa ahora la enseñaré y truco o sea diréis cómo habéis conseguido esto igual no pero si os preguntáis cómo habéis conseguido estos muebles tan guay no sé qué tal vale vemos marketplace cada segundo en plan estamos todo el tiempo así y nada más nos dicen que sí vamos lo cogemos o sea súper atentos todo el tiempo vale chicos vais a marketplace vale que aquí te sale como los destacados de hoy no sé qué tal cosas que te relacionan aquí puedes como ver pues las cosas que hay como protecciones y aquí tú pones pues lo que quieres la ciudad y el rango diámetro entonces tú aquí vas viendo cosas por ejemplo esto es gratis que vale eso no es guay pero si tienes un poco de paciencia pues vas encontrando vale entonces pues tienes que estar al loro y por ejemplo si encuentro los por ejemplo aquí voy a poner cosas gratis vale que tarda un poco en cargar pues por ejemplo esta mesa gratis vale que puede parecer fea pero luego la pintas o lo que quieras aquí te sale donde recoger las medidas y todo eso vale y que más por ejemplo este sillón o no sé lo que queráis te van a salir cosas más guays si estás como todo el tiempo mirando y ahora os enseño la mesa que esperemos que hacemos dedos que vayamos a tener vale mirar esta mesa vamos a ir mañana por ella os morís si sale bien esperemos que todo salga bien yo soy muy de no decir las cosas antes por si acaso pero bueno la venden gratis porque tiene esto roto esto que son 4 centímetros ha dicho 4 centímetros es una cosita así pero claro no sé espero que Miguel y yo podamos con esto que dice que pesa un montón no es sucio es vapor ya la calefacción se queda así chicos un día de lluvia no me voy a poner paraguas porque estoy súper cerca pero lo he traído un careto de buena mañana salir así no me hace tanta gracia encima súper pronto son las ocho y media y nada aquí me veis recién despertada vale chicos nuevo nueva ruta he venido por ahí y ahora el túnel este parece que eso es la carretera o sea perdón parece un juego de mario o algo así y nada me estoy comiendo esto realmente no tengo hambre pero me apetecía algo dulce la verdad que no había comido postre y ahora me toca las escaleras porque para venir está bien la otra ruta pero para volver tardamos mucho y nos vamos a por la mesa de mármol que dios nos ayude chicos nuevas escaleras una nueva ruta a ver cómo son esperemos que sean menos la verdad que de bajadita me importa menos a ver a ver están más empinaras ay mare señor mío amare mirad mirad igual igual pero menos menos bonitas mirad ahí es donde tengo que llegar mirad qué bonito ya estoy llegando al final la verdad aquí no se ha hecho tan raro este se ha hecho más cortito y ahora a ver el camino por donde me llevo mirad toro verde bosque mi camino para volver del trabajo está mejor esto que la ciudad la verdad hoy toca camión un camión estoy sin hecho nada no me he reído ya tenemos ya tenemos la mesa no me lo puedo creer o sea estoy súper emocionada a ver no la tenemos pues estamos en casa pero la están llevando Miguel y Manel que bendito sea Manel o sea mil gracias sin él no hubiéramos jodido de verdad porque yo soy muy floja y encima él hace como escalada entonces la ha podido llevar súper bien y menos mal mil gracias y ahora os lo enseñaré espero que vaya todo bien de aquí a allí de viento mirad ahí está la furgo que ha venido Manel y Miguel a ver que tal van no me contestan el teléfono estáis preparados para morir pero que me estás contando o sea esto es real tenemos una pieza de arte en nuestro salón gratis o sea chicos no os sintáis nunca rendidos en Marketplace y luego la mantita de conejito que he comprado que me muero por favor estoy tan feliz ya os enseñaré todo cuando se acabe que todo tiene un sentido y va a quedar súper guay porque eso vamos a cambiar de color vale chicos he puesto la mesa para que veáis cómo queda o sea es que me flipa el concepto es hacer la casa un poco colorida y como diferente entonces por eso he comprado estas cosas que puede parecer que no pegan nada por ejemplo a Miguel le ha horrorizado esto pero yo creo que va a quedar muy guay porque va a ser como no sé muy guay cuando cambiamos ese color tengamos las sillas y todo es que va a ser una pasada buenos días buenos buenos días hoy es jueves ya me he cogido mi cafecito y vamos a trabajar estoy tan contenta por lo de la mesa chicos supongo que os lo podéis imaginar y y nada uy estoy un poco perdida y y eso nada que voy a trabajar esta tarde vamos a ir a una tienda que fue ayer que está súper chula de decoración y tiene cosas bien de precio y tal que os enseñaré un poco mi segunda casa chicos la otra chicos ya he acabado de trabajar y estoy esperando el Sibast porque me iba a llevar mi jefe a casa pero resulta que había un atascazo y al final me voy con el Sibast y nada a ver perdón a ver si consigo llegar a casa porque se me está haciendo eterno la verdad estamos en otro lado lo de los transportes los que sois tipo de ciudades grandes rollo Madrid y tal que sois acostumbrados pero no yo que he vivido en Valencia y un niño aún no me he acostumbrado la verdad pero bueno poco a poco porque de normal tardo una hora en llegar a casa pero es que llevo ya una hora y nada casi me mato bueno hemos llegado para eso de la decoración asequible y os voy a enseñar todo porque sí aunque esté cansada mis ganas de comprar siempre ganan mira que pelo casi me equivoco iba a subir iba estoy tan cansada que iba a ir por las que bajaban mirad nuestra casa nueva toda de pascuita mirad esto es lo que hemos comprado estos cojines que así como de cuadraditos y bueno la mantita ya os la enseñé valían 30 euros los dos con el relleno así que estaban súper bien en otro momento igual no había cogido esos pero por el precio me han gustado aunque aún nos lo podemos pensar y esto lo tenemos que pintar y luego por aquí hemos comprado la cortina de la ducha que está muy guay porque es como de tela vale y dentro un plástico que es como una cortina doble entonces tiene vasos y ahí para manchar entonces a ver si lo podéis ver bien es que es enano eh bueno queda así yo creo que está bueno y luego hemos comprado también ahora os lo enseño hemos comprado estas copas que estaban de descuento entonces ya estamos teniendo toda esta vajilla bastante colorida aquí los platos y eso es todo últimos momentos de batería para despedir el vlog estamos esperando al autobús para volver a casa que hemos parado a comprar y tal gracias por ver el vídeo nos vemos pronto chao 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 chao